A nivel nacional 6 de cada 10 jóvenes usan internet, 77% de ellos utilizan un smartphone y el 92% de ellos buscan videos en la red según el Inegi. Hacer llegar tus mensajes como candidato a más personas y posicionarte en el electorado es más fácil con índice7.com y con producciones de nuestra agencia NK Branding. Te ofrecemos desde la fotografía profesional, diseño de imagen corporativa en video, producción de cápsulas, producciones de spots y streaming en temas de vanguardia. Engancha a su público y potencialice sus producciones en redes con nuestro servicio de ingeniería en programación de anuncios. Contamos con servicios jurídicos post-electorales. Contamos con alta gama de tecnología para llevar sus mensajes a su target, que segmentado en producciones alcanzará sus metas electorales. Como medio de comunicación publique videocolumnas, boletines, programas especiales y transmiten vivo sus eventos. Indice7.com y nuestra agencia NK Branding es la solución en temas de producción de comunicación e imagen con vanguardia. Visítenos.